Algo bien interesante, Marcelo, es, ok, ya sé que me subí tantas libras y ya intenté todas las dietas, ya dejé de comer toda la dieta de la té, las tortas gorditas y todas esas cosas, los tamales y demás, ya lo dejé y no bajo. Y es que la dejé, pero bueno, es que me resbalé, nomás el domingo, el domingo sí me porté mal y me comí una tortita. Bueno, cosas así hacemos, ¿no? Y siempre estamos como con la dieta, con las pastillas, con el producto, con, con, tratando de seguir todas las dietas, que si la mediterránea, que si la de South Beach, que si todo ese tipo de cosas. Cuando un cliente, porque yo creo que la gente que hemos tenido problemas de sobrepeso, ya hemos probado de todo, llega contigo, ¿cuál es la diferencia de Marcelo en frente a todo este tipo de circunstancias que ya estamos viviendo, no? Bueno, primero, el principal es, ¿qué están comiendo? Muchas veces la gente me dice, no, yo como súper saludable. Y después cuando me empiezan a notar todo lo que come, dicen, bueno, pero esto no es tan saludable. O a veces me comen, no, comí yo solamente la ensalada. La ensalada es súper saludable, sí, pero el dressing o el aderezo que le ponen puede ser de mil calorías, ¿me entendés? Entonces, tienen que tener en cuenta todo lo que tiene alto contenido calórico, ¿verdad? Entonces, lo principal, ¿qué es lo que están comiendo? Me tienen que decir las cinco comidas del día que yo siempre voy, el desayuno, media mañana snack, almuerzo, media tarde snack y la cena. Entonces, ahí yo investigo, ¿qué es lo que está, lo que no está funcionando acá? Entonces, en base a eso te puedo decir, mirá, esto es lo que estás comiendo para vos es saludable, pero no es saludable. O tal vez estás comiendo algo saludable, pero las cantidades son muchas. Entonces, te pasas de más calorías que las calorías que el cuerpo necesita. Por ejemplo, hay otra cosa que dice, la gente me abandona muy rápido, ¿me entendés? 30 días, un mes, se dan un mes nada más y si no bajo, listo. Pero el metabolismo de cada persona no es igual. A veces yo entreno parejas, ¿verdad? Vos y tu marido, tu novio, quien sea. El hombre baja de peso súper rápido. ¿Por qué tiene ese ventaja? No se vale. El metabolismo del hombre patea mucho más rápido. El de la mujer tarda un poco más. Entonces, a veces, ¿qué pasa? El hombre hace dos cosas nada más y yo bajo de peso. Y la chica está ahí que es 30, 45 días y nada. No es que nada, pero a menor intensidad que el novio o el marido. Entonces, yo digo, no me abandonen tan rápido. Si realmente quieren bajar de peso, no tengan la mentalidad de que simplemente hasta que, ah, bajo las 10 libras, listo. No, no me piensen así. Lo que yo quiero que hagan es cualquier cosa que hagan con la meta de bajar de peso, lo hagan sin esperar resultados rápidos. Mira lo que te digo. De verdad, Marcelo. ¿Por qué? Porque nosotros nos desesperamos. Queremos que la semana no he bajado una libra, no he bajado dos libras, no he bajado nada, ya no está. Esta dieta no sirve. Y la abandonas, ¿no? En la primera semana, dos semanas. ¿Y qué haces? Te desilusionaste. Te desilusionaste. Empezás a crear pensamientos negativos. Y eso es lo peor que puedes hacer. Y entonces empiezas a crear ese estrés y esa desesperación. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Sí. ¿No? Y mira, aquí tienes a una. Hace dos años, yo creo... A favor, tenés súper bien. No, no. Dos años, te lo juro. Todas las dietas fáciles y así se puede más. O sea, me siento súper identificada. Antes de eso, yo no sabía nada de eso. Pero hace dos años, por acá, sí, como que ya le adentro a su lugar. No sé, la verdad. Yo creo que los hábitos, ¿no? Que empezamos a cambiar. Sí. Y eso te empieza a dar. Pero la verdad de las cosas es que se sufre. O sea, de verdad, es un sufrimiento porque aparte que te sientes pesada, no tienes energía, el peso, ya no te queda la ropa. O sea, entras en un proceso bien difícil. Eso pareciera como que solamente es la parte física de que te importa, pero realmente es todo un conjunto de tu estado como persona. Te baja la autoestima. Es impresionante. Como te digo, no te desilusiones. Seguí. Hacé lo que sea, pero sin esperar resultados rápidos. En algún momento dado, el cuerpo va a decir, yo no voy a... ¿sabes qué? Gladiola hizo todo lo que debería haber hecho. Ahora Gladiola va a empezar a dar resultados. Una vez que empezás a hacer esos resultados, la autoestima incrementa. La ropa te queda mejor y decís, wow, ahora me siento súper bien. Pero para ese entonces vos ya creaste un nuevo hábito, no solamente alimenticio, pero de vida. Porque no estás haciendo las cosas simplemente hasta que bajes las 10 libras. No. Esto hay que hacerlo de por vida. Yo siempre tenía una pregunta, Marcela. Me llevaron ciertos hábitos a subir de peso, ¿verdad? Entonces tengo que cambiar los hábitos. Pero entonces esos hábitos no es... Es cambiarlos para siempre, otra vez. Porque luego queremos, bajamos y entonces regresamos otra vez a lo mismo. Como que nos boicoteamos nosotros mismos, ¿no? Es así, si vos no creas hábitos saludables, muchas veces la gente te dice, yo te ayudo a bajar 20 libras en un mes. En un mes no te puedo dar mucho tiempo para cambiar hábitos, ¿me entendés? Hay que romper los hábitos malos y crear nuevos. Crear un nuevo hábito lleva hasta 21 días o 3 semanas a 4 semanas. Si yo estoy en 4 semanas y te digo, esto, bajamos súper rápido. Que no te enseño nada. Directamente lo único que hago es, te pongo un parche en la boca, te dejo un huequito acá para que solamente con una pipita tomes algo líquido y te dejo ahí a pura agua y aire. Pues así que no baja. O sea, te vas a bajar de peso. Pero no te enseñé nada. No aprendiste nada, no rompiste hábitos malos, nada. Lo que tenemos que hacer es darle un parate. Yo siempre digo, ¿viste el botón ese de la compañía? Yo no sé si se le puede nombrar. Sí, claro. De staples. De staples, grabando, stop. Stop. Lo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que poner en la cabeza el botón de stop. Hasta acá llegó Marcelo, hasta acá llegó Marcos, hasta acá llegó Gladiola. Y ahora más vamos a crear hábitos alimenticios nuevos. Vamos a crear un nuevo estilo de vida. No solamente hasta que baje las 10 libras. De acá, de por vida, hasta que me muera. A comer más saludable, a hacer más ejercicio. Yo siempre digo que el ejercicio ayuda, pero no es la base fundamental de bajar peso. Fíjese que lo que acaba de decir Marcelo, no es la base el ejercicio. O sea, es lo que nos metemos a la boca el 99% de lo que somos, de verdad Marcelo, así, de plano. Aunque me maten el gym y me comen una torta después, no sirve de nada. Lamentablemente es así. Porque mira, nosotros comemos más calorías de la calidad. Ya ves Marco. Y nosotros nos vamos a hacer un par y luego me llevas a los tacos. Es tu culpa. Me estaba riendo porque del otro lado escuchaba que Marco sube la escalera por 5 minutos y después se come la torta. Y si lo hace, te lo prometo Marcelo. Bueno, una mordida nada más. DJ chismosa, DJ chismosa. No, pero mira, es la verdad. Porque siempre comemos más calorías de las calorías que quemamos. Y la gente que hace más fácil va al gimnasio 5, 7 veces o 8 días a la semana. No, no tenemos 8 días. Pero te quiero decir un ejemplo. No, pero hay gente que sí. Un ejemplo. Hay gente que dice, ok, vamos a darle stop. Stop, porque Marcelo dijo que stop. El lunes me voy al gim, me voy toda la semana, me mato 2 horas y luego llega el sábado. No, me peso y no he bajado ni una libra. No, no, eso no sirve. Pero pues no, de verdad, no es así el asunto. Entonces, como te digo, si empezás a crear hábitos alimenticios saludables, vas a crear un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que queremos. Ahora, si no puedes hacer ejercicios, no importa. Yo lo que quiero que sepas es cuántas calorías necesita tu cuerpo para vivir por día. O sea, ¿puedo bajar sin hacer ejercicio? Sí, y podés. Yo te puedo ayudar desde acá, desde Soy Tuya Radio. Hoy mismo hago el anuncio. Vamos a bajar de peso con mínimo ejercicio porque a mí te quiero que salgas a caminar. No solamente para ayudarte a bajar de peso, que nos salimos a caminar. Yo quiero estar nuevamente de 60 años. ¿Quién se fortalece cuando hacemos ejercicios cardiovasculares? El corazón. La mayoría de la gente nunca me dice, mira, yo hago ejercicio porque quiero que mi corazón esté fuerte y sano. Y así vivir hasta los 200, no, no quiero vivir hasta los 200 años, pero hasta que sea bien viejito. ¿Y por qué no? Si estoy saludable, ¿por qué no? Pero la gente, la mayoría, la gente va por la estética. Sí, desafortunadamente. Está bien. Está bien, pero desafortunadamente eso es lo que primero ponemos, ¿no? En vez de primero poner la salud. Y ahí es donde está el detalle. Entonces, acá te voy a dar un tip, que es uno de los tips que siempre comparto, que no tiene nada que ver con hacer ejercicios. ¿Cómo bajar de peso sin hacer un solo ejercicio? Y es comer cada dos o tres horas pequeñas porciones de comida. Las cinco pequeñas comidas del día deberían ser, no deberían, deben ser el desayuno, media mañana snack, el almuerzo, media tarde snack y la cena. Si vos comes cada dos o tres horas, no vas a estar hambrienta, ¿verdad? Yo si te puedo poner el flan ahí, te va a tentar el flan, porque obviamente tu cabeza, tu cerebro sabe que es azúcar y el azúcar es adictivo. El cerebro sabe que eso le va a traer placer y yo quiero. Pero acá está la pregunta. Pregúntate el por qué vas a comer ese flan. ¿Tenés hambre o tenés un antojo? Si tienes hambre, estoy de acuerdo. Comer algo es mejor que nada, no quiero que pases hambre. Yo siempre quiero que comas cada dos o tres horas para no pasar hambre. Entonces, cuando te mueres... Déjame preguntarte ahí una cosita. No importa que le ponga combustible malo a mi carro, como comer el flan, pero ¿es mejor ponerle combustible malo que no ponerle nada? Sí, porque mirá si vas a hacer un viaje a larga distancia y no hay ninguna otra gasolinera. El combustible malo, por lo menos, te va a dejar que llegues hasta destino. Y puedas comer. Si no le pones nada, te vas a caer en el medio de la ruta ahí y esperando que te vengan a ayudar. Porque así es nuestro organismo, ¿verdad? Pero esto es lo que voy. Pregúntate el por qué. ¿Por qué me voy a comer ese flan? Tengo hambre, no he comido nada en las previas cuatro horas, está bien. Ok, tenés hambre. Pero si acabas de comer, como yo te dije, a tus horarios correspondientes y ves ese flan, pregúntate el por qué. No tengo hambre, es solamente un antojo. La gula, como dicen. Y el antojo se puede matar con una manzana, por ejemplo, que tiene menos calorías y el cerebro no sabe de dónde viene el azúcar. El cuerpo no sabe de dónde viene el azúcar. Lo engañás. Y esa es una forma de, en vez de ponerle 300 calorías en tu cuerpo, ponerle solamente 80 calorías que tiene una manzana. Más o menos, una manzana mediana, porque eso es una manzotota así grande, obviamente puede tener 100 calorías. Pero una manzana mediana tiene como 80 calorías comparado con 300 calorías del flan. Para 300 calorías, quemar esas calorías, tenés que hacer 30 minutos de zumba sin parar. ¿Me entiendes? Entonces, ahí te das cuenta cómo vos empezás a poner menos calorías en tu cuerpo si te empezás a preguntar el por qué. Y si me comés a los horarios correspondientes. Cada dos o tres horas, no deberías tener hambre. Te preguntás el por qué y te vas a ahorrar 300 calorías o más. Puede ser algo que te da muchas más calorías. ¿Por qué no nos da hambre? Porque muchas veces, yo tengo muchas compañeras de trabajo que nos lo pasamos así súper ocupadonas. Y me dicen, es que no tengo hambre. Voy a comer porque tengo que comer, porque sé que no he comido. Pero no tengo realmente hambre. O se me pasa el hambre. O ahorita como, y como más rato, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasa ese tipo de cosas? A veces cuando la gente está tan ocupada en la oficina, bajo estrés, el estrés te hace olvidar de todo. ¿Verdad? Te olvidás de comer. Pero cuando ya te calmás, te vas a acordar, uy, no comes la... Por cinco horas ya no comes. Estoy a membrienta. ¿Qué vas a hacer? Vas a devorar en vez de comer. Y en esa devorada podés comer más de mil calorías. Pero si vos te pones el schedule en la cabeza de que cada dos o tres horas comés pequeñas porciones de comida, no vas a devorar cuando te sientes a comer. Vas a comer algo normal, tranquila. Y le llevan más o menos unos 20 minutos. No puedes. Decirle al cerebro de que está lleno. ¡Tanto tiempo, Marcelo! Si no comes, si no comes. Con razón no se vuelve. Por eso, se come tanto, Marco. Tiene que esperarse a respirar. Masticarlo muchas veces. Ahí está. Y entonces, para que pase 20 minutos, para que alcance a entrar la información. En serio, 20 minutos. Pero si no comemos tanto cuando estamos abrientos. Y cuando me dicen, yo no como porque no tengo hambre. Sí, porque hay que ver qué otras cosas están pasando en tu cabeza. Puede ser que estás bajo estrés. No te vas a acordar de comer. Pero cuando ya pasó ese estrés, te vas a sentar a comer y vas a devorar lo que esté al alcance. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando engordamos. Porque estamos comiendo más de lo debido. Si no comes las 5 pequeñas comidas al día, controlas las calorías que estás comiendo en el cuerpo. Esto es si vos querés bajar de peso. Ahora, si no te importa, bueno, seguí tu rutina, pero acordate. Otra de las cosas que te hacen engordar es el estrés. ¿De verdad el estrés engorda? Claro, claro. Ah, ya ves. Por eso estoy gorda. Ya estoy. Ya sé. Ya debo encerrar mi peso. Y el estrés afecta a tu cabeza, el cerebro, ¿verdad? Entonces, uno no deja pensar tranquilamente. Cuando estamos bajo estrés, puedes parar de comer. Y cuando se te pasa el estrés, devoras todo lo que está al alcance. O cuando estás bajo el estrés, comemos o le damos al tramo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algo para calmar el estrés. Ahora entiendo por qué me tomo mis tequilas. Sí, hoy tuve un día horrible. ¿Qué voy a hacer? Me tomo esa margarita. Pero me tomo dos mejor, porque dos es mejor que una. Imagínate. Y ahí tenemos 500, 600 calorías solamente en líquido. ¿Me entiendes? Marcelo, tengo que hacer público, porque dicen que si lo haces público, lo puedes cumplir más fácil. Entonces, yo quiero estar en 90 de 60 de revienta. ¿Tú crees? ¿Cómo cuánto tiempo si te hago caso? Acuérdate que no hacemos nada esperando resultados rápidos. Lo hacemos a largo plazo. O sea, unos seis mesesitos, unos seis mesesitos para que se note. No, mucho antes. Ah, bueno. Esquipé.